Vamos a pedir a Alex por los premios Niño Chicos, la primera ronda La primera ronda se va a hacer a una sola entrada Así que tienen que domperla Domperla, estamos listos curados Estamos listos Lolito 3, 2, 1, ¡Fuerza! ¡A la blanca! ¡A la blanca! ¡A la blanca! ¡A la blanca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!